¿Cuánto? 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 Dos a uno, para que no se sientan más. Dos a uno. ¡Faltando! ¡No quede el campeón! ¡Vale! ¡Alguien apagado! ¿Qué tal mi gente? Hermosa y guapísima del mundo internet de YouTube. ¿Qué tal todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien, mi hermano. Nos hemos venido ahora con mi querido amigo Henry a ver la final de este partido histórico. Que la verdad estoy muy emocionado porque es primera vez. Primera vez que yo estoy en un estadio aquí. Siempre lo he visto en el televisor. Pero voy a ver por primera vez cómo es el ambiente vivir allá adentro. Y algunos de ustedes me habían dicho que es por ahí como entre 3 a 0. Que alianza llegue 3 y águila llegue pues una 2, 2 y 3 a 2. Así que la verdad que me podrán decir por qué diablo no te ha puesto la camisa de alianza, mi querido hermano. Lo que pasa es que quiero hacer algunas entrevistas de algunos hermanos ahí de la águila también y de alianza. A ver qué opinan. Así que para evitar problemitas y saber sobre todo cómo funciona esto. Cálmalo con calma. Bueno y aquí están bicho el ambiente que se está viviendo ahorita en el estadio. Cuéntame, ¿cuánto crees que queda la alianza mi hermano? La verdad que este partido va a estar socado. Mira, algunos me dicen que la alianza va a quedar 3 a 0, va a ganar. No, 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 esa es mentira. Y pues este partido se define por un gol. ¡Hala, mi hermano! Cualquiera de los dos equipos. Yo soy Albo, pero los dos equipos andan parados. Y si gana alianza va a ser gol de Arizala. Ahí está la barra de la alianza, mi hermano. ¿Cuánto, cuánto? ¿Cuánto, cuánto? 2 a 1 para que no se sientan más. 2 a 1. 2 a 1. ¿Cuánto? 2 a 1. 2 a 1. Ahí está. Ahí está la barra de la alianza, bien activa, bien feliz, 100% de corazón ahí. A la gente que lo apoya de excesivismo. Bien alegre. Bueno, ese es el ambiente que se vive aquí en el estadio. Yo sinceramente siento que va a ganar de corazón alianza. Démosle ya, vamos a entrar ahorita. Bienvenidos todos aquí en el ambiente del partido de la alianza contra el Águila. Y la verdad que está bien interesante porque ya está a punto de comenzar. Ya está explicando Henry que es lo que se sienta la general. Y aquí también en la alianza la general. Y hay tres tipos de barra aquí, mi hermano. Está bueno, bicho. La verdad que está súper regido. Vamos a ver cómo termina este partido. Es interesante. Sinceramente vamos a apostar. Yo siento que gana 3 a 2. Por ahí así alianza se lleva a los 3. Águila se lleva a los 2. Yo siento que así va a quedar. Así que vamos a ver qué pasa, qué sucede. ¿Y cómo dice? ¡Qué joder! Ahorita estamos esperando que nuestro equipo de la alianza entre, loco, para poder cantar el himno a todo corazón, a todo pulmón. Ahí está el brother, reentrenando, mi hermano. Listo, el mejor portero de la historia, loco, para ganar este campeonato. ¡Gracias! 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 Papi ganó alianza. Ganó alianza el hermano. Ahí está mi hermano. Alianza pues ganó 5 a 4 en los penales mi hermano. Aquí quedaron uno a uno. Es oficial, Alianza acaba de tener campeón ¿Qué te pareció el más cómico? ¡Wow! Increíble, Alianza, una vez más campeones Ven, o sea, ha terminado cómico No aguanto ya la garganta, el loco No aguanto ya la garganta, el loco